este es el silo de Silo 1 de nuevo se sigue parando por el cable aéreo de Silo E ahí vuelve y arranca hoy cuando son las 4 y 30 minutos de la tarde se sigue parando el cable aéreo de Silo E ahí arranca otra vez pero se está parando constantemente hoy miércoles 20 de diciembre de 2017 hay que solucionar esa falla porque el cable se sigue parando ahí pues ya comienza a recuperar su velocidad después de haberse parado a lo menos de un minuto y medio